El representante de la FIPAS, Gerardo Dic, apoya una posible ampliación de cuarentena. Al mismo tiempo solicita al gobierno la implementación de medidas que apoyen al sector en el tema de impuestos. Y ya comienzan a surgir las posiciones del empresariado respecto a una posible ampliación de la cuarentena. Afirman que es necesaria. Sin embargo, los microempresarios creen que el problema económico también es inminente. Estamos siendo muy afectados como empresarios en todo lo que está sucediendo porque no estamos trabajando. Por ende, creo que las políticas que el gobierno tiene que utilizar tienen que ser de fomento y de apoyo del tema fiscal, préstamos. Y sobre todo lo que tenemos que asumir en pagos diversos y compromisos que tenemos. Mucho apoyo en el tema fiscal, en el tema tributario. Mucho apoyo en el tema de acceder a préstamos donde vamos a poder tener la posibilidad de pagar todos estos meses los compromisos que tenemos. Para que juntos podamos enfrentar esta crisis que se viene después de este problema del coronavirus. El sector pide que haya apoyo en impuestos. Además del acceso a préstamos. Hasta el martes de esta semana se conocerá si se empleará o no la cuarentena y las nuevas medidas para su sostenibilidad.